¿Qué explicación tiene lo que ha pasado hoy? Bueno, la explicación igual también, pues, es que en la situación que estamos, ¿no?, con 0-2, nos meten un gol, ellos se vienen arriba, también la necesidad que tienen de ganar, cambia el partido un poco, ¿no?, y luego, cuando creo que logramos empatar también, eso nos da, pues, un chute de confianza para ir para adelante, porque ellos también se estaban volcando mucho y estaban dejando espacios, y, bueno, hoy muy contento, ¿no?, muy contento porque también, después de una temporada llena de, bueno, de, está siendo dura, creo que también la gente se merece una alegría así, ¿no?, en un campo como el de hoy, contra un gran rival, y creo que, en general, todos nos merecemos esta victoria.